Bienvenidos a Programate, yo soy Geri y estos son algunos de los eventos que podrás disfrutar durante esta semana en Pueblita la Vecha. El martes de arte, o el día que puedas, hasta el 26 de septiembre, lanzará Teatulia para René Azcuy, una exposición que muestra el trabajo del cartelista cubano cuyos diseños han sido publicados en revistas y anuarios especializados. ¡No te la pierdas! El jueves apoya el Teatro Poblano y no te pierdas las noches de Teatro Buffet, un proyecto que está compuesto por 12 obras de teatro y 12 actores, con las que a través del voto el público saciará su hambre y elegirá sus tiempos de comida, entrada, sopa, plato fuerte y postre, pero en obras teatrales. ¡No faltes! Para iniciar el fin de semana en modo zen y repartas amor hasta para llevar el topper, no te pierdas la conferencia del Dr. Jorge Bucay, un encuentro con el objetivo de investigar, descubrir y comprometerte con aquello que le da sentido a tu vida. El Shabada Vada, el colombiano Sebastián Yatra regresa a nuestra siempre bella Puebla con el Yatra Yatra Tour, un show en el que sus fanáticos podrán escuchar los temas que lo han llevado a convertirse en uno de los grandes favoritos del género urbano. Y estos son los estrenos que podrás encontrar en cienes a partir del fin de semana. La comedia mexicana Todos Caen, el documental S.O.S. Mar de Sombras, la peli de aventura Adastra hacia las estrellas, la cinta de acción Rombo Last Blood y la peli de terror Migsomar, el terror no espera la noche. Ya estamos a nada para que el Halo Fest 2019, el mejor festival urbano pop, se apodere de las gargantas de los poblanos. Échale un ojo a cada rato a nuestras redes sociales porque tendremos, si te pones buzo caperuzo, accesos para ti.